¿Qué pasa si me ha puesto esta prueba? 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 pero lo que más me inquietaba es que decían mi nombre. Mi vida se volvió una pesadilla constante. Estaba al borde de la paranoia y el miedo. Mis días y noches se llenaron de pesadillas y terrores horribles. Mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente debido a la falta de sueño y al constante estrés. Mi trabajo comenzó a verse afectado, ya que no podía concentrarme ni siquiera durante el día. Me sentí atrapado en una situación aterradora y desesperada. Los ruidos en la casa se hacían más intensos a tal grado de que me tuve que salir varias ocasiones. Estaba desesperado, dentro de poco regresaría mi esposa y lo que menos quería es que me encontrara en esa situación, así que investigué un poco con una amiga, Emily quien es una taoísta y ella siempre me contaba de sus historias paranormales y de cómo las libera con energía, así que me pareció la indicada para que me ayudara. Me sugirió conseguir una tabla de la Ouija para comunicarnos con ese espíritu, así que me aventuré a una tienda de antigüedades especializada en objetos esotéricos y adquirí una auténtica tabla Ouija. Regresé a mi casa con el corazón acelerado y una mezcla de anticipación y miedo en mi pecho. La coloqué cuidadosamente en mi sala, dispuesto a enfrentar lo desconocido. Decidí invitar a mi amiga Emily para que me acompañara en esta experiencia. Juntos nos sentamos frente a la Ouija con nuestros dedos temblorosos colocados sobre el pequeño puntero. Respiramos profundamente preparándonos para el encuentro con lo inexplicable. Con voz temblorosa preguntamos en voz alta si había algún espíritu presente en la habitación. Durante unos momentos, todo estuvo en silencio. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras esperábamos una respuesta. De repente, el ambiente en la habitación cambió drásticamente. El aire se volvió pesado y opresivo, como si una presencia invisible nos estuviera observando desde las sombras. El puntero de la tabla Ouija comenzó a moverse lentamente, moviéndose a la palabra, sí. Mi amiga siempre ha sido buena para encontrar la manera de comunicarse con estos seres y cuando experimenté esto, jamás puse en duda sus historias que me llegó a contar. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y sentí un nudo en el estómago cuando leí eso. Sabía que estábamos en presencia de algo más allá de lo terrenal. Con cautela, continuamos haciendo preguntas al espíritu desconocido. Cada respuesta que recibíamos era más inquietante que la anterior. El espíritu reveló su identidad como alguien que había habitado la casa en el pasado, un alma perdida que había quedado atrapada en el plano terrenal. Entonces mi amiga tuvo la idea de invitarlo a hacerse presente para platicar con él, pero nos dijo que había sufrido una muerte trágica y violenta y que su espíritu había quedado deforme como el día de su muerte. El espíritu parecía alimentarse de nuestro miedo. Sus respuestas se volvieron más amenazantes y oscuras. Nos advirtió que no éramos bienvenidos en su territorio y que pagaría un precio por intentar ahuyentarlo. Un frío intenso llenó la habitación y podíamos sentir una presencia malévola acechando a nuestro alrededor. Emily y yo nos miramos, llenos de miedo y terror. Habíamos desatado una fuerza oscura y ahora éramos prisioneros de ella. Intentamos despedirnos del espíritu y cerrar la sesión, pero el puntero se movía con más fuerza y rapidez de lo que nuestros dedos podían controlar. Entonces como un eco se escuchó la risa de alguien, el espíritu se burlaba de nosotros, tenía una risa siniestra y desquiciada. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear y luego se apagaron por completo. Estábamos sumidos en la oscuridad total, rodeados de una atmósfera terrorífica. Los muebles comenzaron a moverse solos, chocando entre sí con violencia. Gritos y susurros llenaron el aire, haciendo que nuestros corazones se aceleraran aún más. Y entonces la vimos, ante nosotros una figura sombría y deformada apareció. Era el espíritu, tomando una forma monstruosa y amenazante. Me paralicé de miedo, incapaces de escapar de su dominio y la figura se abalanzó sobre nosotros con una fuerza sobrenatural. Sentí su mano helada agarrándome del cuello, mientras que Emily luchaba por liberarse de su agarre. La presión aumentaba cada vez más y sentí que mi vida estaba en peligro inminente. A medida que la figura fantasmal apretaba con más y más fuerza, mi amiga Emily pronunció unas palabras de sus propios rituales taoístas. Una intensa luz brillante hizo que esa sombra desapareciera y el ambiente se sintiera diferente. Nos dejó exhaustos pero aliviados. Mi amiga Emily me confesó que desde un inicio, el plan era que esa figura se materializara, sabía que tratábamos con energías negativas y la forma de erradicarlas era con la luz. No me había percatado pero ella había colocado velas y sirios por distintos puntos de la casa. Aún así me comentó que no estaba exento a que eso funcionara, pero si se trataba de un espíritu menor como el de una persona y no un demonio, las cosas estarían bien. Y lo fue. Desde aquel día, mi casa ha estado tranquila, la paz ha regresado y el terror que una vez dominó cada rincón se ha desvanecido. Aunque sigo siendo escéptico en cierto grado, esta experiencia me ha dejado con la certeza de que hay fuerzas inexplicables más allá de nuestra comprensión. Aún así, no volveré a usar una tabla guija, esa lección la aprendí de manera muy dolorosa. Pero mi experiencia me ha recordado que el mundo contiene misterios y que hay que respetar los límites entre lo humano y lo sobrenatural. Relato anónimo.